Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El Ministerio Público de Honduras impulsa acciones de privación definitiva de dominio sobre 131 bienes considerados de origen ilícito, inscritos a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández, quien el pasado 8 de marzo fue declarado culpable por narcotráfico en Nueva York. En un comunicado, la Fiscalía indicó este lunes que las acciones se extienden a la esposa de Hernández, Ana García, entre otras personas de su círculo cercano. Se trata de 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros, identificados por el Ministerio Público en los departamentos de Francisco Morazán, Odancho y Lempira. De definitiva de los bienes del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, y como bien lo informamos en horas de la mañana, aquí en la colonia Alameda, en la calle Ramón Villar Morales, se realiza el aseguramiento de este inmueble, este bien inmueble, y ya de inmediato es entregado a las autoridades de la OAVI, que son las que van a manejar el inmueble. Pueden observar ustedes que ya está el equipo del Ministerio Público, a través de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, en este momento haciendo la revisión del inmueble, este inmueble que está ubicado aquí en la colonia Rubén Ramón Villar Morales, y que consta de un piso, un muro perimetral, dos portones, uno de peatonal y el otro de vehicular. Señaló la misma fuente que los titulares de Derecho de los Bienes, además del expresidente y su esposa, son la madre de Hernández, María Elvira Alvarado, sus hermanos Hilda Rosario, ya fallecida, Aixa Arlene y Juan Antonio Hernández Alvarado, este último condenado en 2021 a cadena perpetua en Nueva York. Además, figura otro hermano del ex gobernante, identificado como José Amílcar Hernández Flores, y otros parientes, dijo la Fiscalía. Las acciones son parte del trabajo de la Comisión Especial de Fiscales y Detectives de la Fiscalía, que efectuaron una recopilación y análisis de información luego de asistir y permanecer durante 14 días, en los que se desarrolló el juicio contra el expresidente Hernández. En culminó con una declaratoria de culpabilidad por los tres cargos que enfrentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. Ahí está el personal de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, al fondo el otro personal del Ministerio Público y también los que están recibiendo el inmueble que es ya la OAVI. Una vez que entregan el inmueble, ya queda en poder de la OAVI, que son ellos que van a manejar este bien inmueble, ellos van a decidir si va a estarse deteriorando o lo van a alquilar a alguna institución del mismo Estado o alguna paraoficina de parte. Es que ya ha sido entregado a la OAVI por parte del Ministerio Público este bien inmueble, que en su momento perteneció al expresidente de la República, don Juan Orlando Hernández Albrado. Según la Fiscalía, dentro de las vinculaciones obtenidas para solicitar la extinción definitiva de bienes se tomó en cuenta la relación señalada del mandatario con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en su momento existió relación transnacional financiera y de constitución de sociedades. Hernández ejerció el poder en Honduras durante dos periodos consecutivos. De 2014 a 2018 y desde 2018 a 2022. ¿Qué 131 bienes serán incautados al expresidente Juan Orlando Hernández? Por su importancia, repetimos, el Ministerio Público incauta 131 bienes, sociedades mercantiles y productos financieros al expresidente Juan Orlando Hernández y a su núcleo familiar. De Bucigalpa, Francisco Morazán, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, impulsan acciones de privación definitiva de dominio sobre 131 bienes considerados de origen ilícito inscritos a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y su esposa Ana Rosalinda García Carías, entre otras personas de su círculo cercano. Se trata de 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros identificados por el Ministerio Público en los departamentos de Francisco Morazano, Lancho y Lempira. Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández pocos días después de haber concluido su segundo mandato. Hernández fue capturado el 15 de febrero de 2022 en su residencia y el 21 de abril de ese mismo año fue extraditado a Estados Unidos. La Fiscalía Hondureña informó además, como parte de la acción definitiva de privación de dominio, se están efectuando inspecciones a 19 inmuebles asegurados, los cuales no habían sido autorizados sus procesos e incautación, por lo que una vez concluida la requisa, se coordinará labores con la Oficina Administradora de Bienes Incautados o A para el respectivo proceso. La condena contra Hernández, que podría ser cadena perpetua según lo que ha trascendido en Nueva York, se conocerá el 26 de junio de este año. Cuyos titulares de derecho, además del exmandatario y su esposa, son su madre María Elvira Alvarado Castillo, sus hermanos Hilda Rosario, fallecida, Aíxta Marlene y Juan Antonio Hernández Alvarado. También figura su otro hermano José Amílcar Hernández, Flores y otros parientes. Lo anterior como parte del trabajo de la Comisión Especial Integrada por Fiscales y Detectives de la FESCO, de la UFRA, Poli y la DLCN, respectivamente quienes efectuaron una recopilación y análisis de información luego de asistir y permanecer durante 14 días en los que se desarrolló el juicio del expresidente Hernández Alvarado, que culminó con una declaratoria de culpabilidad por los tres cargos que enfrentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. Dentro de las vinculaciones sostenidas por el Ministerio Público para solicitar la extinción definitiva de bienes, se encuentra su relación señalada con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en este momento existió relación transnacional financiera y de constitución de sociedad. El jurado dio su veredicto en el Tribunal Federal al cabo de un juicio de dos semanas, el cual fue seguido muy de cerca en el país natal del acusado. Hernández, de 55 años, fue declarado culpable de asociación delictuosa para importar sustancias ilícitas a Estados Unidos y de dos cargos relacionados con armas. Los cargos conllevan un mínimo obligatorio de 40 años de cárcel y la posibilidad de un máximo de cadena perpetua. La audiencia de sentencia está programada para el 26 de junio de 2024. El juez Kevin Castle fijó para el próximo 26 de junio la audiencia para la lectura de sentencia. Sin embargo, la defensa del expresidente hondureño aseguró que apelarán el fallo, primero impugnarán el veredicto. Este juicio, que duró dos semanas, inició el 20 de febrero en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, dos años después de que Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández.